Lamentablemente en este día del gastronómico tenemos una mala noticia, que nuestros compañeros trabajadores del Hotel Casino Tandil, Hotel Arauzhan de Fiamala, están cobrando el 50% de su sueldo. A partir de mayo de este año comenzamos formalmente la tratativa, el diálogo con la empresa para ver si pueden y que paguen lo que corresponde a nuestros trabajadores y hasta ahora hubo una negativa de empresa. El aumento, las propuestas que ellos hacen a nuestros trabajadores es ínfima, por lo tanto fueron rechazadas por el total de los trabajadores. José, ¿se puede hablar de números para entender cuál es la situación de los trabajadores hoy? Para que tengas una idea, el peón de cocina, el peón general, debería haber cobrado 600.000 pesos el mes pasado por el 7 de mayo y le han pagado 277.000. En una jornada, el trabajador la hizo normal de 8 horas y este sueldo corresponde a una jornada de 4 horas, o sea, la mitad de lo que corresponde a su sueldo. Doctor, ¿se hizo algún tipo de, digo, alguna reunión con la gente que está a cargo de estos trabajadores para advertir esta situación, para no llegar finalmente a esto que va a la, a esta movilización? Bueno, para ser preciso, Udra inició sus actuaciones en el mes de mayo, planteándole internamente a las autoridades del Hotel Casino Tandil de esta situación que se inicia en el mes de febrero, en donde notamos ya la reducción en el pago de sueldo y entonces, a partir de ese momento, donde se inició formalmente el reclamo. Sucedió que luego de las reuniones que no dieran resultados, hemos solicitado la intervención de la dirección de trabajo, en donde hemos tenido audiencias, sucesivas audiencias, incluso con intervención de la misma ministra de trabajo, y lamentablemente no hemos podido obtener una solución al asunto. Ahora, nuestra preocupación obedece al grave retraso salarial, que como lo dijo el secretario general, los trabajadores están percibiendo actualmente un 50% aproximado del sueldo que les correspondería percibir, y nos preocupa que la solución que propone la empresa fuera la reducción de la jornada laboral a 6 horas, continuar sin cumplir con los acuerdos salariales, y durante un tiempo que no pueden especificar, y también no hablar, ni siquiera poner en mínimo grado de discusión, toda la deuda que se ha generado con los trabajadores hasta el día de la fecha. El argumento de la empresa es que se encuentran en una situación de crisis, en una situación de crisis que se prolonga a lo largo del tiempo. Entonces, esto a nosotros nos lleva a cuestionar el estado de situación del concesionario del hotel Casino, porque evidentemente se trata de una empresa que está atravesando dificultades, quizás sean más graves de las que nosotros estamos pensando y vayan mucho más allá de la materia salarial, porque esta empresa es concesionaria del juego en la provincia de Catamarca, y en el contrato de concesión tiene previsto que debe cumplir con las obligaciones laborales frente a sus empleados. Entonces, esta primera obligación que se extiende en el tiempo, reitero, desde el mes de febrero, y la empresa lo ha dicho, lo ha manifestado por escrito en las actuaciones administrativas, que es aún más severa, nos preocupa en cuanto al cumplimiento, no solo, reitero, del tema salarial, sino en cuanto a la calidad del concesionario de esta explotación. Para mí, creo que es necesario destacar que es la única empresa hotelera en la provincia de Catamarca que se encuentra en este estado, es decir, pagando los salarios por debajo de la escala salarial, y eso representa una clara competencia desleal frente a los otros establecimientos hoteleros. Y así es la situación que el Hotel Casino no pretende, al menos hasta el día de hoy, llevar a una solución. Bueno, secretario, ahora digo, ¿no contrasta un poco lo que dice, lo que aduce la empresa de estar en crisis cuando los números que se han conocido por parte del gobierno de la provincia hablan de que ha sido una temporada exitosa, venimos de un poncho exitoso, más del 90% de la gastronomía ha trabajado bien, los hoteles, digo, ¿no contrasta un poco lo que dice la empresa? Es así como todos dicen, la verdad, la empresa se mantuvo firme en el día uno de no tener ingresos, de estar mal, pero bueno, los trabajadores son conscientes de un bonito que tuvo la empresa, que tiene la cantidad de reserva, así que esto es inconcebible. ¿Se puede comparar esta situación con alguna u otra? ¿Han estado en esta situación los trabajadores en algunos momentos? ¿Lo que está pasando hoy? Sí, por ejemplo, en la época de la pandemia, donde la gastronomía le tocó vivir un tiempo muy duro, durísimo diría yo, el Hotel Casino Tandil estaba completo, alojamiento completo, debido a que las mineras necesitaban hacer ese aislamiento de los trabajadores que subieran a trabajar una semana en el hotel. Entonces, mientras los bares, ellas van para que la municipalidad o el organismo, por suponente, le habilite una mesa para tener dos, tres, cuatro, comenzar y más, ellos estaban con el hotel lleno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se llegó a un acuerdo con la FEGRA para reducir los sueldos laborales para que mantengan la fuente laboral. Esto fue aceptado por ambas partes, se logró este. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, la empresa tuvo ayuda del gobierno nacional y provincial para pagar los sueldos. O sea, el sueldo no pagó nada durante toda la pandemia. Es más, lo más grave de esto, y pobres los trabajadores que la sufrieron, si hay un trabajador, entre la ayuda económica del gobierno provincial y nacional, que sobraba 30.000, 20.000 pesos, la empresa se lo descontaba al mes próximo. Hasta esa mala actitud tuvieron con nuestros trabajadores. Hasta esa mala actitud. Gracias por ver el video.